Y fracasaron, hasta el día que te fui ¡Ya te voy, parados! ¡De una, de una, de una! En mi frente, me volviste a enamorar Me trajiste de buena suerte, derrotando mi pena Me trajiste de vivir de la nada Ahí me vi cuando no te conocía Hoy veo cuando te necesitaba Eres todo de mi vida ¡Otra! ¡Eres todo, amor, hasta la muerte! ¡Que si tu corazón no derriba! ¡Ay, me tiene! ¡Vamos, papá! ¡Eres una, de una! ¡Que conmigo! ¡Mira la curva, la curva, la curva, la curva! ¡No, no, no, no! ¡La curva, mano! ¡Eres una, de una! ¡Ay, me tiene! ¡No, no, no! ¡Ay, me tiene! ¡Ajta!